Vamos con Ecológica en minutos. Elisa, ya se separó Casú de Nodal, está todo el chat hinchado con esto. No, no, ahora, ahora, después de Ecológica, vamos a tirar la bomba. Ya no creo en el amor. No, Elisa, anda a agarrar a Pepe. Anda a agarrar a Pepe antes de que se vaya. Señoras y señores, como nobleza obliga a Elisa a estar al día de lo que está pasando, miren lo que acaba de pasar hace instante, Elisa, con Nodal. ¿Me escucha, Elisa? ¿No me escucha? Sí, te escucho perfectamente, mi amor. Es que estoy todavía impactada buscando en redes, Javier. No puedo creer lo que acabas de anunciar. Sí, porque el público mismo... ¿Cómo es que Nodal ya no está con Casú? Mira, Elisa, lo sospechábamos. ¿Por qué? Porque él borró toda la foto con Casú y dejó tres fotos. Y pensábamos que, esto fue hace como 15 días, que estaba haciendo una promoción de su disco o de algo. Después da una entrevista al Gordo y la Flaca y no habla de esto. Habló de Belinda, ahora lo van a ver, pero no habló de Casú. Pero el ronrón ya estaba de que no había conexión entre Casú y Nodal. Y lo acaba de anunciar. ¿Quieren ver lo de Belinda primero? Sí, sí, sí. Vamos a ver lo de Belinda. ¿Se acuerdan que les contamos que hay un brujo, que es el de Peña Nieto, que es el mismo de Belinda, ese brujo le preparaba a Belinda unos chocolates y unos aceites con veneno de pez de globo. Y le daba a Nodal eso para hacer el amor, Elisa, cuando le estaba haciendo el amor medio droga. Eso fue una exclusiva, Javi, que vimos también aquí en Chisbueno Light. Correcto. Y eso fue que él, al acostarse y tener sexo, después me lo confirmó la mujer de Ricardo Cabañas, que a él también le daba ese líquido, que los pone como medio drogados y le sacaba plata en ese instante mientras se lo estaba montando. Así fue como que ella le sacaba, ay, quiero una cartera Hermes, quiero un viaje acá. Y el drogado decía que sí, le firmaba lo que sea el cheque. Y entonces le avisamos a Nodal sobre esta sustancia, que se vaya a ver el cuerpo, porque eso, si tiene veneno, en algún punto puede explotar ese chocolatico. Bueno, hablo de eso, de los daños que Belinda le dejó a Nodal. A dos años de la ruptura entre Cristian Nodal y Belinda, el cantante reveló recientemente en una entrevista con Jorge Ramos qué fue lo que más daño le causó de haber estado con la brujita Belinda. Al tocarle el tema de su ex, Nodal respondió, trascendió a cosas que sí me hicieron mucho daño y todo pasa por algo en la vida. Y es que, ¿cómo no recordar los trabajitos de los que fue presa el cantante? Los chocolatitos que le daba. Sí lo recuerdan, ¿no? Yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan. Entendí que nunca más volverá a ser. Eso sí, Nodal, aunque no quiso profundizar más en el tema, dejó claro que su relación con Beli le dejó muchas enseñanzas. Es como dice, no importa si no sabes qué quieres mientras sepas lo que no quieres. Y es verdad que Nodal no la pasó nada bien. Así que confesó que esa relación le dejó muy claro que sí y que no quiere volver a tener en la vida. Que no se repitan cosas, cuestiones, errores, lo que sea. No volver a repetirlos jamás en la vida. Ah, qué be linda. Entre embrujos y pociones, Nodal no la pasó nada bien. Ah, sin contar el tatuaje y los dineros que alegadamente le robó. Manny, bueno. Wow, me parece, Javi, que todavía sigo hecho cómo es posible. ¿Qué se te desconectó? Bueno, comaditas, vamos ahora sí a ver esta situación porque ha terminado Christian Nodal y Cazú, tristemente, después de haber ya tenido una hija de ambos y que se les veía como una de las parejas sólidas del entretenimiento. Esta es la información. Adelante. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño. Aprecio su apoyo y comprensión durante este tiempo de cambio. Los artistas somos una pantalla de lo que sucede en la vida real. Ustedes transitan con nosotros el amor, el desamor, los aciertos y los errores. Hoy, como muchas veces lo fue y como todavía quedan muchas, nos acompañan algunos con odio y otros con mucho amor. Gracias. Imagínate, Elisa. Por eso yo digo, no se apuren a tener hijos. Si no sabían todavía si como pareja se aguantaban. Evidentemente no se aguantaron. Ahora ella va a pedir un child support. Puede haber pelea. Algo pasó. Nadie se separa porque sí hubo algo muy fuerte que los habrá hecho separarse. Es jovencito, Nodal. Nodal, disfruta la vida un poco. No te metas de novio rápido. No sé. Así es. Y pues tristemente ya está una pequeñita pues con unos padres separados. No good. No like. Yo sé que esto siempre es un albur, pero todos estamos con la ilusión. Y yo también me imagino, Javi, que lo tuvieron en un principio. Pero claro. De estar juntos y darle a sus padres unidos. Pero esto pasa, yo creo, que no hubo un tiempo suficiente en el caso de Nodal para poder curar sus heridas después de todo lo que le hizo Belinda. Es lo que yo puedo llegar a suponer, Javi. No, él quedó muy mal. La gente no entiende. Belinda hace mucho daño, de verdad, porque te deja destrozado el ego y la autoestima como macho alfa. Belinda te la hace y te deja por el piso. Nodal no se ha recuperado. Y encima, tener una relación con otra cantante es relación a la distancia. Y en la distancia vos vivís con un fantasma porque no vivís horas de vuelo como un piloto que tenga que saber con quién realmente estoy. Es una fantasía de quién es Cazú y quién es Nodal porque nos vemos un weekend, después nos vemos una semana, pero después no nos vemos por un mes. Eso no es una relación, señores. Es un gozo. Comadres, no se vayan, comadres, porque más adelante un problemón al que se acaba de meter Lupillo Rivera por una entrevista que da y no a Telemundo. Aquí tenemos toda la información, comadres, cómo, cuándo, dónde, por qué. ¿Está de novio o no está de novio? ¿Tiene morra o no tiene morra? Ahora lo van a saber. A ver si Lupillo estaba ahí en la casa, se hacía el galán y tenía morra o no tenía morra. Eso hay que averiguarlo, Mayeli. Lo sigurió, pero él lo tiene que confirmar. Y ahora que comienza la academia que están trayendo a Jaime y Camila, a pesar de sus fracasos, comadres, aquí les vamos a recordar cómo durante la academia el señor Bisoño le tocó sus testículos a un integrante de la academia, dicho por su propia voz. Así que, por favor, empiecen a compartir. Pero mientras tanto, te tengo un chismesazo, Javier. ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas de esta serie, Quién lo mató, donde precisamente actúa Melinda Boneta? Y pues creo que tienen un casting muy bueno, pues ya hay una advertencia de Mario Besares y su esposa que si en 48 horas no retiran y contestan a esta carta, a este comunicado que ustedes van a ver ahorita legal, va a haber demanda. Vamos a ver, Javi. Estimados señores, nos permitimos hacer de su conocimiento que esta firma de abogados representa los intereses del señor Mario Besares y de la señora Brenda Loya, en adelante referidos como los señores Besares. Por este medio, requerimos que respeten la imagen y derecho a la vida privada, dignidad y honor de mis representados, que eviten revictimizar a los señores Besares al continuar lucrando con un hecho resuelto por los tribunales mexicanos, que suspendan el lanzamiento en su servicio de streaming Prime Video de la serie ¿Quién lo mató? que se abstienen en el futuro de utilizar la imagen sin autorización de los señores Besares en cualquier producción, y que inviquen el costo total de la serie, incluyendo la publicidad y tráiler, así como los medios de difusión de este último. Asimismo, les hacemos saber que de no recibir respuesta o comunicación alguna de su parte dentro de las siguientes 48 horas a la recepción de la presente emisiva estaremos en el entendido de poder iniciar cualquier tipo de acción legal con el objeto de cumplir con el mandato que nos ha sido encomendado. Atentamente, Guillermo Pasquel Hernández. Bueno, no sé si procede legalmente, no sabemos si usaron los nombres, si usaron nombres legales, cómo se protege una bioserie de este tipo. Yo supongo que los abogados de Televisa saben saber perfectamente cómo protegerse, pero bueno, ellos amenazan. Yo tengo una versión, Javi, que es completamente permitido cuando es una figura pública hacer una bioserie. Yo no entiendo en qué se están basando los abogados. Digo, cualquiera, comadre, usted le puede poner una demanda a la vecina porque la vio feo o le hizo una mueca. Todos podemos hacer una demanda, pero una cosa es que proceda. Así que vamos a estarle dando seguimiento, porque quién lo mató va a causar, mi querido Javi, un gran escándalo. Y ojalá que ahora sí puedan decir quién lo mató. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula. Chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes. Cuimo tu like. Escríbete. El inscrito Sammy Bale2. ¡Gracias!